Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y hoy estamos en una nueva guía de héroe, hoy es el turno de la Seer. En esta guía veremos cómo equipar al personaje, cómo utilizarlo, dónde es bueno y al final del vídeo daré mi veredicto de si es tan bueno como dicen o no, si merece la pena el personaje o no merece la pena. Bien chicos, vamos allá. Lo primero de todo es que la Seer es de la facción de la secta de los malditos donde tenemos tres generales diferentes. Yo por ejemplo tengo a Morrigan y Morrigan es un personaje que hace muy buena combinación con él porque pone este bufo. Los miembros de la facción en el equipo infligen un 30% más de daño a los enemigos ralentizados, aturdidos, congelados o inmovilizados. Y ya sabéis que la Seer, ahora lo vamos a ir a ver, pues ralentiza a los enemigos. Así que chicos, vamos a ir a echar un vistazo, decir que es un mago, esto creo que ya todos lo sabemos, que los magos hacen más daño contra enemigos que son de armadura pesada o contra los esqueletos estos que llevan escudo y demás, pues ya sabéis que hacen más daño contra esos personajes. Y nada, vamos a ir a ver lo primero de todo en ascender qué vamos a tener. Bueno, lo que yo recomiendo es que si lo lleváis a seis estrellas, ya sabéis, y esto lo recomiendo en todos los héroes, es meterle las seis estrellas moradas, el ascender entero, porque os mejora bastante las estadísticas de los personajes. Además, siempre dan las habilidades, por ejemplo, o esta que es automática o pasivas. Bien, en la primera estrella, en el primer ascender, tenemos atmósfera corrosiva, que hace una serie de cosas que ahora vamos a ir a ver cuando pasemos a las habilidades, ¿de acuerdo? Así no hablamos dos veces sobre lo mismo. Bien, en la segunda lo que tenemos es un puntito más de alcance, que depende para qué pantalla, pues puede venir bastante bien. Luego vamos a ver dónde realmente brilla la serie. Bien, en la tercera tenemos plaga encadenada, que también es una pasiva, que vamos a hablar de ella en las habilidades, pero bueno, ya vemos que nos ponen una automática y una plaga encadenada. O sea, las tres primeras hay que subirlas sí o sí, porque realmente son las más importantes. La cuarta es una mejora de talento y la sexta lo que nos dan son más atributos. Son importantes porque al final el ir teniendo más atributos te hace que tu personaje sea más fuerte, ¿no? Entonces depende a la mazmorra o a la pantalla que tú quieras ir, te va a ayudar a pasártela con mayor facilidad. Bien, vamos a ir a ver el equipo. Importante, que esto es lo que muchos me preguntáis en los vídeos, cómo tengo que equiparle, cómo tengo que hacer. Pues lo ideal es llevar el equipo que estamos viendo en pantalla. Sería un buen equipo, aunque me hacen falta estadísticas, que ahora vamos a ir a hablar. Por un lado, en lo que es el arma y la pechera, llevo calamidad, que lo que te hace es un 25% más de ataque. Yo creo que está bastante bien. Si creéis que puede ir equipado con otro set, me lo podéis dejar en los comentarios, pero yo creo que este le puede ir bastante bien. Y luego, como no, como hace daño en área, pues el set de Esticia, que lo que hace es aumentar un 18% el daño en área con las tres piezas. Bien, pues teniendo esto, luego vamos a ir a buscar subestadísticas que nos van a mejorar nuestro daño y van a hacer que nuestro LASIR sea todavía más fuerte, todavía mejor. ¿Qué estadísticas tenemos que buscar? Pues sobre todo caparle el índice crítico al 100% para que todos los ataques que haga sean críticos y una vez que tengamos capado el índice crítico o intentar buscarle el índice crítico, pues mejorarle el daño crítico todo lo que podamos. De esa manera vamos a aumentar muchísimo lo que es el daño de LASIR. También iremos o intentaremos buscar lo que sea, siempre porcentual, chicos. Siempre lo digo, no voy a cansar, lo voy a volver a repetir por si acaso alguno se ha perdido en los vídeos anteriores. Intentar buscar siempre. Veis aquí yo no tengo eso, bueno, el índice crítico sí que lo tengo, pero el ataque no lo tengo porcentual. Ahí es mucho mejor que te toque ataque porcentual a que te toque ataque plano, ¿de acuerdo? El índice crítico, es que fijaros también, yo le tengo que subir, tengo el índice crítico muy bajo porque me están saliendo unas tiradas, pues que no valen para nada, así que tengo que buscarle todavía mejor equipo. Entonces, el índice crítico, lo que más podamos, pero siempre intentar, pues eso, porcentual, chicos, para subirlo lo máximo posible. Vamos a ver algún objeto más para que veáis. Veis aquí el ataque sí que me ha salido una buena tirada, pero lo tengo plano, no me ayuda mucho. El daño crítico porcentual, eso estaría bien. Y en este otro de por aquí, pues bueno, defensa y tal, vida, esto no me vale. Lo llevo por la bonificación de ataque. Entonces, también meterle toda la bonificación de ataque porcentual que podáis, porque así va a hacer más daño. Se va a juntar lo que es el índice crítico, el daño crítico y los puntos de ataque. Y cuanto más altas tengáis esas tres estadísticas, yo por orden de prioridades os diría eso. Índice crítico primero, daño crítico después y después todo lo que podáis de bonificación de ataque. Cuanto más altas tengáis esas estadísticas, más daño vais a hacer con vuestro Lassir, más va a reventar. Así que chicos, buscar estas estadísticas en vuestro personaje. Si tenéis dudas o creéis que se puede llevar con otro set, dejádmelo saber en los comentarios, lo miramos y hacemos pruebas. Bien, vamos a pasar a las habilidades. ¿Qué tenemos en las habilidades? Pues en el básico, en el ataque básico, tenemos que inflinge un 105% de daño a un máximo de 5 enemigos y que lo podemos mejorar hasta el nivel 5, aumentando así cada nivel un 5% de daño adicional. ¿De acuerdo? Bien, eso está bastante bien porque, bueno, podemos llegar a hacer bastante daño porque es un máximo de 5 enemigos y con la habilidad subida al máximo, pues la verdad que puede ir haciendo bastante daño en lo que es escenario. En la siguiente habilidad, pues tenemos atmósfera corrosiva, que lo que hace es cada 5 segundos aplica ralentización a los enemigos cercanos según el número de acumulaciones de erosión de arena que tengan. ¿Qué es la erosión de arena? La erosión de arena es un debufo nuevo que han metido en el juego con este personaje y lo que hace es que cada acumulación inflinge un 10% del ataque del lanzador por segundo como daño mágico. Al final es un debufo como puede ser para que nos entendamos como la hemorragia de salazar, para hacernos una idea. Entonces la verdad que está muy bien porque aparte de pegar en área, también mete un debufo que hace daño en el tiempo para aquellos enemigos que sean un poquito más duros o tengan más vida o tal. La verdad que eso está bastante, bastante bien. Todo esto lo podemos mejorar hasta el nivel 5, que lo que hace es aumentar nuestra ralentización, que también está bastante, bastante bien. Yo creo que tiene buenas habilidades, por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora, ¿verdad? Tiene buenas habilidades. Y luego la pasiva de la plaga encadenada, lo que hace es que cuando un enemigo con tres acumulaciones de erosión de arena muere dentro de su alcance, le aplica a otro enemigo cercano tres acumulaciones de erosión de arena. Este efecto puede activarse una vez cada cinco segundos. El intervalo de activación, pues lo iremos bajando según subamos de nivel y recordar que con la ralentización, chicos, con la ralentización, si llevamos a los generales, a Morrigan, vamos a hacer más daño a esos enemigos. Así que chicos, muy importante el saber utilizar o el saber combinar tus habilidades con las de tus generales. El otro día un chico me preguntaba si rentaba llevar a los generales o no. Yo creo que siempre renta, ¿no? Siempre hay que intentar llevar dos generales en vuestros equipos principales, ¿de acuerdo? Y luego, en la definitiva, lo que tenemos es cataclismo de arena, que lo que hace es infligir un 600% de daño en área y aplica antisanación a los enemigos en su alcance. Esta ulti, la verdad que está bastante, bastante bien. Me parece que puede llegar, si tenéis el índice crítico capado y un crítico bastante aceptable, puede llegar a hacer mucho, mucho daño y a limpiar zonas y sobre todo en G1, en la incursión de equipo 1, puede llegar a hacer mucho daño y os puede ayudar bastante si no tenéis cualquier otro mago de ataque en área. Entonces, chicos, una habilidad muy, muy fuerte, de las más fuertes que hay en el juego en área, así que tenerlo en cuenta porque es bastante, bastante buena. Y además, podéis aumentar, fijaros con qué poquito, en nivel 2, un 100% más de daño la duración del efecto de antisanación. O sea, 5 segundos, otro 100% de daño, nos ponemos en 800%, que es muchísimo, y el coste de la habilidad, menos 100. La antisanación, no hemos hablado de ella, pero es incapaz de recuperar vida durante 10 segundos, es decir, no les pueden curar. Entonces, para esa última parte, por ejemplo, de campaña que han sacado, que son enemigos bastante duros y que además hay otros enemigos que curan, pues puede venir bastante, bastante bien, ¿de acuerdo? Bien, pues eso en cuanto a las habilidades. En cuanto al despertar, pues tenemos los diferentes despertars, ya sabéis, 1, 2, 3, 4 y 5, que nos van a ir mejorando el personaje. Por ejemplo, en el 1, inflige un 15% de daño adicional a los objetivos con antisanación. Ya veis que vamos mejorando y potenciando nuestro daño. En el despertar 2, más 300 de ataque. En el despertar 3, mejora del despertar de las habilidades, ¿de acuerdo? Durante, por ejemplo, ahí os lo pone en la parte de abajo, durante 10 segundos posteriores al lanzamiento del cataclismo de arena, el intervalo de activación de plaga encadenada será de un segundo y podría infectar hasta dos enemigos. Y en la siguiente también nos pone que durante los 10 segundos posteriores al lanzamiento del cataclismo de arena, el intervalo de activación de plaga encadenada será de un segundo y podrá afectar hasta dos enemigos. Entonces, vamos a ir mejorando también nuestras habilidades. El siguiente despertar, un 8% a todo el daño, que esto es bastante, esto es mucho gente. Y el tercero, pues lo que nos va a hacer es mejorar lo que es la mejora de despertar de la atmósfera corrosiva, que aplica inmovilización a los enemigos que tengan 3 acumulaciones de erosión de arena cuando se activa a atmósfera corrosiva. Creo que el despertar de este personaje, en comparación con otros, está un poquito por encima porque sí que te mejora bastante, bastante al personaje y si consigues, es muy difícil, pero si consigues llevar a los 5 de despertar, creo que puedes tener un bicho bastante, bastante roto, gente. Así que darle cañita y utilizarlo. Y en el artefacto, pues yo llevo este, que lo que hace es, aumenta el daño recibido un 20% y aumenta el daño en área un 25%. Hombre, al ser mago, vamos a intentar que no reciba daño y nos interesa que haga más daño en área. Entonces, un 25% de más daño en área está bastante bien. No lo tengo subido, como veis. Iré subiendo poco a poco para intentar hacer, pues, un poquito más de daño. Bueno, ¿qué otro artefacto podéis llevar o qué otro artefacto puede ser válido? Pues bueno, vamos a ir por aquí y os voy a enseñar. Yo creo que entre este que llevo yo, y este por ejemplo también está bastante bien, lo que es el anillo helado del mar azul, que lo que hace es aumentar el daño un 10% y al infligir daño hay un 25% de probabilidades de ralentizar al objetivo, un 50%, durante 2 segundos. Este efecto puede activarse hasta una vez cada 4 segundos. ¿Por qué es importante este? Porque tenéis más posibilidades de ralentizar y si lo lleváis con el general vais a hacer más daño, con lo cual se retroalimenta lo que es el ralentizar. Todas las habilidades, ralentizar, el daño, daño en área... Entonces podéis llegar a hacer un cúmulo de daño bastante grande en general, chicos. Yo creo que queda bastante bien explicado lo que es el personaje. Creo que no se me olvida nada. Si se me olvida algo, dejádmelo en los comentarios y ahora os voy a dar mi opinión personal sobre la SIR. ¿Es buen personaje? Es muy buen personaje. Si no tienes otro mago en área, utilízalo para llevar y avanzar en G1, en incursión de equipo 1, maxéalo para intentar hacer ahí el máximo daño posible y llevarlo e intentar ir al mayor nivel de esa mazmorra posible. ¿De acuerdo? Si tenéis otros personajes, por ejemplo, para mí, ¿en qué posición estaría? Yo que tengo a Morrigan, pues entre Pierna y Morrigan creo que se juegan el primer puesto o el personaje tope, el mejor personaje de daño en área en este sentido. Creo que las dos están más o menos al mismo nivel. Y luego un escalón por debajo. Creo que están tanto Kamed como la SIR, pero no muy lejos de ellas. No muy lejos. También va a depender de cómo llevéis equipado a un personaje o a otro. Que eso también va a hacer... Porque hay gente que diga, joder, pues mi LASIR funciona mejor que mi Morrigan o que mi Pierna. Tendrá que ver también el tema de cómo lo lleváis equipado, las ascensiones, etcétera, que ahí también puede llegar a influir un poco o al llevar a un general, pues el daño que puede hacer con las ralentizaciones, etcétera, ¿no? Puede variar en cuestión de cómo lo lleváis equipado. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo, que está un pelín, un escalón por debajo de Pierna o de Morrigan. Yo creo que es así, aunque lo voy a maxear todo lo que pueda para intentar acceder a estos últimos niveles de G1, que ya me está funcionando bastante bien, pero todavía lo tengo que mejorar. Tengo que mejorar ese índice crítico y lo probaremos en algún directo o en algún gameplay, chicos. Así que hasta aquí la guía de LASIR. Creo que no me dejo nada. Darle un fuerte like. Y ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete para más contenido de Watcher of Reals. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!